Muy buen día a cada uno de ustedes, sean bienvenidos a la asignatura de Medio Ambiente y Ecología. El día de hoy desarrollaremos el tema Ecoregiones. ¿Qué está pasando en nuestro mar peruano? Con más de mil especies de peces, además de moluscos, crustáceos y algas, el mar peruano figura entre los más biodiversos del mundo. La presencia de la corriente de Humboldt contribuye a esta gran diversidad. Porque aporta una gran cantidad de nutrientes y alimentos para los peces e invertebrados a lo largo de los 3.080 kilómetros de la costa peruana. Esta gran cantidad de vida en el mar peruano no está libre de amenazas. Entre las mayores presiones que se ejercen sobre él están la pesca ilegal, la explotación petrolera, el tráfico de especies marinas, la falta de regulación sobre los recursos pesqueros y la baja cuota de espacios protegidos en el mar. Los invito a ver este video para que podamos comprender mejor. Hemos conocido en la sesión anterior que existe una clasificación realizada por Javier Pulgar Vidal que clasifica en ocho regiones naturales el Perú en base a los pisos altitudinales, la flora y la fauna. Esta clasificación resume la geografía compleja con la que cuenta nuestro territorio peruano. Sin embargo, hoy existe una división más actualizada realizada por Antonio Bragg Herr, quien identificó 11 ecoregiones en el territorio peruano, cada una delimitada geográficamente y con sus características naturales. Esta división toma en consideración diferentes factores ecológicos, como los tipos de clima, regiones geográficas, hidrografía, flora y fauna. Además, toma en cuenta el mar territorial, considerada como dos ecoregiones muy importantes. Los factores que estudió Antonio Bragg Herr como aquellos determinantes para las ecoregiones del Perú son los mismos que estudió Javier Pulgar Vidal en su teoría de los pisos altitudinales. Antonio Bragg hizo el planteamiento basado en sus observaciones a factores ecológicos como el clima, hidrografía, flora, fauna y las regiones geográficas. Si bien es cierto, en esta clasificación no cabe una variable general que determine claramente el límite entre todas ellas, es muy importante porque su propuesta radica en la posibilidad de plantear estrategias de desarrollo y sostenibilidad a partir de una clasificación detallada y la valoración de la diversidad que existe en nuestro Perú. Antonio Bragg basa su estudio sobre las 11 ecoregiones en la teoría de los paisajes bioclimáticos, llamados también biomas, que son grandes ecosistemas mundiales formados por comunidades de seres vivos, entre los que destacamos a los microorganismos, plantas y animales, que ocupan un entorno físico formado por el suelo, el aire y el agua y están adaptados a vivir bajo determinadas condiciones atmosféricas. La clasificación bioclimática del Perú se basa en el ritmo de la temperatura y las precipitaciones durante el año, los estados meteorológicos favorables o desfavorables de la vegetación, es decir, periodos secos y húmedos, pues es sabido que las relaciones hídricas de la cubierta dependen en gran parte de la cantidad de agua suministrada por las lluvias. Vale mencionar que la denominación de las 11 ecoregiones propuesta por Antonio Bragg se basa precisamente en la denominación usada a nivel mundial para estos biomas llamados también paisajes bioclimáticos. Tras estudiar las teorías de Javier Pulgar Vidal y Antonio Bragg, podemos concluir que el Perú tiene gran potencial productivo, que no es solamente una unidad geográfica, sino que cuenta con ventajas enormes para generar industrias sostenibles en torno a la minería, al sector forestal, la transformación petroquímica, la pesca, la agroindustria, la energía y el turismo. El atributo siempre deberá ser la sostenibilidad. Es un país muy rico en recursos naturales, con gran diversidad agrícola, buenas zonas de pesca, grandes y variados yacimientos minerales y metales, entre otros, y está clasificado como un país megadiverso. Las exportaciones de productos de diversidad biológica nativa peruana obtenidos bajo criterios de sostenibilidad ambiental se han ido incrementando en los últimos años, aún pese a la situación de pandemia que estamos viviendo. Los envíos de diversidad biológica nativa se concentran principalmente en productos agrícolas y forestales, pues según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, se exportaron más de 500 millones de dólares en diversidad biológica nativa peruana. No obstante, el biocomercio consiste en exportaciones de dicha diversidad biológica nativa, pero obtenida y comercializada bajo criterios de sostenibilidad ambiental, social y económica. Se han identificado 170 mercados en el exterior que demandan nuestros productos tan ricos y apreciados dentro del territorio peruano. Las ecoregiones son importantes para que nuestro país pueda alcanzar el desarrollo sostenible. En la actualidad, un gran número de industrias se beneficia directa o indirectamente de la biodiversidad peruana o de sus servicios ecosistémicos. Algunas se enfocan en la producción o procesamiento de alimentos, madera o fibras, mientras que otras en el uso sostenible de ecosistemas, como el turismo, la industria de los cosméticos o la farmacéutica. Por ello, la conservación y el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad representa una oportunidad importante para la generación de nuevos modelos de negocios que permitan la obtención y distribución justa de los ingresos. A través del fortalecimiento de los econegocios y bionegocios, el Perú apunta al desarrollo sostenible en beneficio de sus comunidades y de la preservación de su riqueza natural. Los econegocios son negocios que ofertan bienes o servicios que contribuyen al cuidado del ambiente. No solo buscan la sostenibilidad económica, sino también la social y ambiental. En el caso de los bionegocios, además de cumplir con los mismos criterios, incorporan los costos por la conservación de los recursos naturales, la inclusión de comunidades y conocimientos tradicionales en la generación de valor y la dinamización de las economías locales. Los invito a revisar el artículo publicado por Ojo Público, que nos muestra los resultados de un estudio en donde se identifican las áreas naturales que son prioritarias para la conservación y restauración de la biodiversidad hasta el 2030. El artículo señala además que si se conserva el 50% del ámbito terrestre, se revertiría una mayor pérdida de biodiversidad, se evitaría las emisiones de dióxido de carbono y mejoraría la eliminación natural del carbono. Los investigadores destacan la importancia de territorios indígenas y en el caso peruano, precisaron que los espacios cruciales se encuentran en las regiones del Amazonas, Ucayali y Napo, así como en las yungas, ubicadas en las selvas de montaña del Oriente Andino. Podemos concluir entonces que la diversidad de factores geológicos, climáticos y humanos hacen del Perú un país tan particular y con muchos desafíos que debemos afrontar con un enfoque más responsable y comprometido, todo en búsqueda del desarrollo sostenible anhelado para construir una mejor sociedad para las futuras generaciones.